Recordada por su exitosa participación en proyectos como Simplemente María, María Mercedes y muchas más, la actriz mexicana Gaby Goldsmith dio a conocer que se encuentra bastante triste por la pérdida de su madre, María del Carmen Concepción, Guasch, quien partió de este mundo con 90 años de edad. La revista TV Notas dio a conocer en su edición más reciente, que aún se desconoce en las causas de la pérdida de la madre de Gaby. Sin embargo, se sabe que desde hace más de dos meses se encontraba internada en un hospital de la Ciudad de México. Al parecer ella tenía contratiempos muy delicados de salud. A través de su cuenta oficial de Instagram, Gaby Goldsmith mantuvo al tanto a sus seguidores y fanáticos del estado de salud de su madre, María del Carmen, en los últimos reportes. La actriz compartió que afortunadamente su madre tenía buenos pronósticos, que de terapia intensiva la iban a pasar a terapia intermedia. Sin embargo, los pronósticos se equivocaron. Para casi finalizar el 2021, Gaby subió un video a sus redes sociales donde estaba con su mamá en el hospital en la Ciudad de México. Gaby en ese momento mencionó que estaba pensando mucho antes de poder grabar ese video, ya que se encontraba con su mamá en el hospital. En ese momento, Gaby también agregó, llevamos aquí casi dos meses, pero la buena noticia es que hay buenas noticias. Justamente que mi mami va avanzando favorablemente, y pues, es que me atrevo a mandar este mensaje de Navidad. Ella está en terapia intensiva, yo estoy en esta habitación temporalmente, y primeramente estaremos en terapia intermedia a las dos. Fue durante los primeros días del mes de diciembre del año pasado, que Gaby dejó muy preocupados a sus seguidores, luego de que compartiera una fotografía acompañada de su mami. En esta, Gaby también agregó la siguiente petición. Esta bellísima mujer, hashtag Carmen Washed, es mi inspiración y ejemplo. Mujer emprendedora, luchada, aguerrida, sincera, sin ningún amor a siempre expresarse con una honestidad capaz de inquietar a muchos. Mujer adorada desde lo más profundo de mi alma, mi madre. Hoy les pido su oración para que supere el reto de salud, donde ha sido colocada de manera artera e injusta. En breve les compartiré lo sucedido. Esta noche solo pido sus oraciones para que supere esta fuerte prueba. Precisamente para casi finalizar el mes de octubre, la madre de Gaby Goldsmith estaba cumpliendo 90 años de edad. En sus redes sociales, Gaby por supuesto le quiso mandar un bello mensaje de cumpleaños, felicitándola por un año más de vida. Con sus propias palabras, Gaby escribió, Doy gracias a Dios, mi mami preciosa. Hoy celebra su cumpleaños 90. Te adoro, mami. Eres una mujer aguerrida que me ha enseñado a tener g*** en la vida, a trabajar por mis sueños y metas. Eres ejemplar, te amo y te respeto. Te necesito conmigo 90 años más. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.